El personal municipal de servicios públicos decoró lo que es la parte principal de la municipalidad, las columnas con los colores identificativos de la asociación de padres de síndrome de Down, pero además a nivel mundial, estos colores que identifican a las personas con el síndrome de Down, que son el color azul, blanco y amarillo, y bueno, la municipalidad se pintó esos colores para la conmemoración y para asumarse a otras municipalidades y a otros lugares públicos y privados que se han sumado a esta actividad. Quiero dejar la invitación que me hicieron los padres, que trataré de llegar, que es el sábado 23, en el gimnasio número 1, la asociación de padres con niños de síndrome de Down hacen esta actividad social de diversión de festejo, y van a tener varias actividades, payaso, música, un montón de shows que ellos siempre hacen cada año y bueno, quiero dejar invitada a la sociedad, ya que me dan esta oportunidad de tener esta posibilidad de salir en los medios, de dejar invitado porque es un gran trabajo que hace la asociación de padres con síndrome de Down y la verdad que cada año van mejorando y desde la municipalidad se va a sumar esa decoración a la municipalidad. Trabajamos a través de la asociación, los que nos piden y podemos estar, estamos, igual todos los años acompañamos desde que la gestión de Adrián Maderna en 2015 se hizo cargo del municipio, estamos con la asociación de padres y en lo que podemos estar, estamos con ellos y acompañamos. Quede claro de que cada cosa que se hace para esta fecha es porque los padres de la asociación nos piden y bueno, nosotros hacemos, nosotros no hacemos nada sin que ellos estén sabiendo.